¿Cuál es el futuro de esta gran compañía española? En primer lugar, Kika, comentanos un poquito por qué se produce todo este cambio. Este es un cambio en el que llevábamos trabajando junto con Ángel y lo escribimos juntos en un papel hace dos años. Hace dos años acordamos que iba a haber una salida paulatina de Ángel y de hecho desde hace algún tiempo ya no trabaja directamente en clientes y en proyectos, sino que más bien era la cara un poco visible de la compañía y yo creo que todo llega a un día en el que se realiza. Y Ángel tenía ganas de realizar otros proyectos como este restaurante que tenéis aquí detrás, el círculo... ¿Qué se llama? Se llama Sudestada y todos podéis venir porque se comen maravillosamente bien. Tenía otros proyectos y tiene otras inquietudes. Ángel es una persona muy inquieta y que tiene 50 ideas al día y bueno yo creo que tenía ganas de hacer otras cosas. Llevaba 18 años dirigiendo esto y ha considerado que tenía un equipo de socios que podían continuar un poco con su proyecto. Y bueno así ha llegado un día y ese día ha sido el 2 de julio y la verdad es que estamos encantados con la noticia y muy ilusionados con el proyecto. Un hombre de negocios me dijo una vez que si llegaba al punto de que sus hombres fuertes en la compañía se plantaban y le decían que o si se iba él montaban ellos algo, me ha recordado un poco a este caso. ¿Es este el caso en el que nos encontramos o no? No es el caso. Como Kika ha dicho es un proyecto y es un plan que habíamos pactado entre todos hace dos años y que nosotros teníamos ganas de tomar el relevo. Las opciones eran múltiples a la hora de que Ángel vendiese y podía haber entrado terceras personas o grupos internacionales y a lo mejor en ese momento no sé si nos tendríamos que haber plantado pero no se ha producido esa fase con lo cual ha sido todo muy acordado entre las partes y lo bueno es eso que seguimos todos como amigos y además todo se ha llevado muy deprisa porque al final Ángel nos lo ha propuesto esto a la vuelta de los puentes de mayo del día 1 y de San Isidro y prácticamente en un mes hemos llegado a un acuerdo con él sin problemas y quizás todo eso se ha producido tan deprisa porque lo habíamos planeado y era un proyecto que teníamos en mente nosotros tres y el resto de la empresa desde hace dos años. Bueno, César y Kika son las caras conocidas para nuestros espectadores pero luego también tenemos a Pedro que era el director de Portugal que también entra en el accionariado. Pedro, coméntanos cuál va a ser tu rol, cómo va a quedar después de la compra que habéis hecho a Ángel, tu situación en la compañía. Muy bien, nosotros desde Portugal que es un mercado más pequeño donde es más fácil experimentar nuevos productos desde hace un tiempo que estamos desarrollando nuevos servicios principalmente a los anunciantes son servicios que están preparados, están maduros suficientes para introducirlos en un mercado mayor y más maduro como es el mercado español y no solo el mercado español también el mercado brasileño y además tenemos otros retos como sea algunos retos que tienen que ver con la digitalización del grupo, la tecnología que estamos utilizando para producir muchos de los informes y de los resultados finales de nuestra consultoría y que esos serán temas en los cuales voy a incluirme más. Lo bueno es que como tú decías al principio es una empresa en pleno proceso de expansión internacional inicialmente eran productos y servicios desarrollados en España que se desarrollaban en el mundo y después de cinco años que tenemos oficina en Portugal también son productos desarrollados en otras oficinas que vienen a España y se lanzan en España con lo cual estamos muy contentos porque hay un flujo de la matriz a las sucursales y de las sucursales a la matriz. ¿Algo que añadir? Nada, que yo creo que veréis cambios, lógicamente cada uno hace las cosas a su manera, no va a haber cambios importantes porque creemos que es un negocio que está muy instalado ya sobre todo en este mercado y en los mercados en los que vamos entrando funciona muy bien y es un modelo sólido pero sí que tenemos proyectos de lógicamente crecer sobre todo en el área de anunciantes que creemos que es un área importante y donde ya hay algunos productos como os comentaba Pedro y luego también seguir creciendo internacionalmente. Creemos que el mercado anglosajón es uno de nuestros puntos de mira claros por su lógica en esta industria y bueno, seguiremos haciendo yo creo que cosas interesantes y seguiremos adaptándonos. Es una industria que está en un absoluto momento de cambio y de revolución y lógicamente nosotros no vamos a ser menos y vamos a adaptarnos a este momento para ofrecer servicios que aporten valor a cualquiera de los agentes de esta industria. ¡Gracias!